Creo que está todo listo El volumen va a estar bajo, repito nuevamente Y nada, ¿te parece si arrancamos ya? Ah, pues adelante Comenzamos en 3, 2, 1, vamos ¿Qué es eso? ¿Lindro no puede ser? ¿Tiene que explicar los que se pueden explicar? ¿No puede ser? ¿No puede ser? No puede ser que los ejércitos están en contra de los ejércitos No puede ser que los ejércitos están en contra de los ejércitos de la magia ¿Como puede ser que los ejércitos no han detenido en la llave de los ejércitos? ¡La cueva que es rara! ¡Suscríbete al gran puro! Pero todavía el ejércitos están en contra de los ejércitos ¡No es más joven! ¡Leo Jera, de 10 mil millones de personas! ¡Suscríbete al gran puro! ¡Masas en contra! ¡Tohé, más allá! ¡Vamos! 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 Yo olvido raro los cuagodas, bolitas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se los destruye! ¿Es peligro, pero podemos pensar en el precios del Perú. ¿Puedes pensar así? ¡Vamos! ¡Vamos! Heleos! ¡Vamos! ¡Es un elemento enorme! ¡Jusper! ¡Es un elemento molecular! ¡Heleos! Bueno gente, recuerden que el volumen está bajo para evitar copyright, porque esto después se sube a youtube, ya les aviso de antemano. Ya vimos la raw con volumen alto, y ahora estamos viendo la versión subtitulada. Está muy callado los vatos, ¿no creen? Hola de verdad, ¿cómo va? Ahora está con sub, sí. Todos quieren que llegue la parte de la... De escama, ¿no? Y la de Brain, boludo, la de Brain. Lo vato se fue, boludo. Lo vato desapareció. ¿Qué fue el vato? Aquí estoy. Hay que acabar el opening. Espera, ponle pausa. Ahora sí, bueno, al principio de este capítulo, pues vimos que los kawoas ya estaban dentro de la fortaleza, ¿no? De la gran grieta, pero pues no explicaron que era la gran grieta. Se supone que era un abismo que separaba la ciudad enana con el resto de túneles, y hacía como, ¿cómo se decía? Una defensa natural. Entonces, para cruzar esa grieta, pues tenía que pasar por un puente, ¿no? Y en el otro extremo del puente había una fortaleza. Y esa fortaleza, pues había muy pocos enanos que la resguardaran, porque cada vez que venían invasores, que son los kawoas, la única ocasión era lanzarles hechizos eléctricos desde el puente y pues los masacraban, ¿no? Por eso había menos de 20 enanos en la fortaleza, y entonces por eso, cuando los kawoas empiezan a invadir la fortaleza, pero no se sabe cómo, ya más adelante creo que se dice que encontraron otro camino que los ponía a salvo, pues el comandante en jefe que es el enano que tiene la barba roja con el moñito. Sí aparece un moñito ahí, ¿no? Sí. No, el moñito no aparece. No, no, él dice que... ¿No aparece? Ah, sí, 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 aparece, aparece, perdón. Acá está, mira, sí. Sí. Bueno, él está concernado porque decía que si la fortaleza fue invadida, pues entonces ya no queda nada que hacer, ¿no? Porque era su última línea de defensa, y entonces los kawoas podían entrar a la ciudad y pues masacrar a todos los enanos, ¿no? Entonces el comandante en jefe toma la decisión de cerrar las puertas y pues dejar abandonados a los enanos que están en la fortaleza, ¿no? Y pues lamenta su muerte, pero si no la cierra, pues los invasores van a entrar y pues la capital de los enanos que es esa ciudad, pues ya va a ser exterminada. Y pues cuando cierran, se salta la conversación de que dicen que a lo mejor la buena idea es que empiecen a evacuar, pero que tengan que derrumbar ese túnel. El problema es que si no saben calcular bien el derrumbe, pues también la capital puede ser destruida, ¿no? Porque se les puede caer la montaña encima. Pero pues la conversación no se cortó y tampoco se explicó mucho de la fortaleza de los enanos y eso. Pero pues bueno, supongo que es porque tienen que ir rápido con este episodio. Sí, igual acá lo que estuvo bastante mal es que se ve que los koawoas cruzan el puente y pasan por un túnel para llegar a las puertas. Pero acá en la ilustración de Sobin tenemos que cruzando el puente está la fortaleza. O sea, no es que es un agujero en la montaña. Esto creo que es lo que hicieron mal en el anime. Y acá puse la ilustración, ¿la puedes ver vos? No, ¿no? No, no, no. O sea, no pudo verlo en la transmisión de Discord, pero sí pudo verlo en la transmisión de Twitch. Sí, lo estoy viendo. Y si se dan cuenta, incluso la fortaleza se ve más grande que el de este episodio. Es que fíjense, quédense con esta imagen del, al final del puente, la fortaleza, ¿no? De los enanos. Acá en el anime podemos ver cuando arranca que van por una cueva. ¿Sí? Van por una cueva los koawoas. Y que la entrada, la fortaleza, está dentro de la cueva. Cosa que está mal, como vimos en la imagen anterior. Esta está a la salida del puente. No sé por qué habrán hecho esto, la verdad. A lo mejor es para que no animaran el interior de la fortaleza, así se ahorraban, ¿no? O sea, creo que era más fácil hacer el túnel que hacer el interior de la fortaleza, ¿no? Y las puertas que llegaban a la capital. Ahora sí puedes continuar. Nos vemos ahora, Ren, que descanses. Seguimos, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Para! 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 Bueno, también hay otra cosa aquí que cambiaron, y la cosa es que se supone que cuando Ainz y su séquito llegan a la fortaleza del exterior de la ciudad, los ven enanos soldados, ¿no? Entonces cuando ven que son no muertos, pues se ponen nerviosos, ¿no? Porque ahora nos están invadiendo los no muertos. Entonces cuando se van acercando, Ainz nota que los enanos los están apuntando con ballestas. Entonces dice, bueno, no quiero iniciar un incidente problemático, entonces envía a Gondo para que vean que son amistosos, ¿no? Entonces los enanos ahí dicen, no te creemos, ¿no? ¿Quién eres tú? A lo mejor es un no muerto disfrazado. Entonces Gondo empieza a decirles cosas que él nada más sabe, ¿no? De que a lo mejor sabe de una infidelidad de uno de los enanos de por ahí, o bueno, un secreto que no le ha contado a su esposa. También dice que en la ciudad hay un restaurante que su comida es una basura, pero que está buena la sopa o el caldo o algo así. Y uno de los enanos le dice, no seas idiota, ¿no? Ese restaurante no es para comer, sino para beber, ¿no? Y uno dice, sí, ahí sirven el mejor vino. Y ya cuando los enanos se dan cuenta de que sí es Gondo, entonces dejan que Ainz se vaya preparando y se vaya acercando más, ¿no? Entonces ahí Ainz se prepara. Ve que sus ropas están bien porque dijeron que van a traer al comandante en jefe para que lo reciba, ¿no? Entonces Ainz se saca el báculo falso de Ainz o Algon, pues para que sea su centro real. Y cuando llega el comandante en jefe y abre las puertas, él está sentado en el piso con otros dos que son sus guardaespaldas. Y Ainz dice, ¿pero qué está pasando aquí, no? Se suponía que me tienen que recibir como un rey, ¿no? ¿Por qué están sentados? Algo no cuadra aquí. Porque Ainz empieza a decir que, pues, por la etiqueta cortesana, cuando un rey viene de visita, pues tienen que hacerle una celebración, ¿no? O una bienvenida para un rey, pero no pasa eso. Entonces él dice, bueno, a lo mejor es que son costumbres diferentes, ¿no? Entre los humanos y los enanos. Entonces ya cuando les explica que está ahí, pues, para ayudarlos contra los guagua, pues el comandante en jefe dice que no tienen tiempo. Entonces acepta la ayuda de Ainz porque están desesperados. Cada minuto que pierdan hablando, pues, es un momento más para que los guaguas puedan poner abajo la puerta. Aunque la... No, creo que no expliquen la puerta, pero la puerta supone que es más fuerte en dureza, como el mitril. Es un metal muy duro del nuevo mundo. Pero, pues, aquí va muy rápido. Ahora sí, Alan, puedes ponerle play. A menos de que quieras decir otra cosa. No, o sea, eso, lo del arma de gremio me ha llamado la atención. Me había desorientado un poco. Pero era la réplica. Bueno, pero no lo dicen. Aquí tampoco, entonces, pues, también pueden decirlo. Decir que es el original, pero, pues, es la réplica. No creo que lo dijeran. No, no, no lo dicen. Recordemos que Ainz nunca va a sacar el arma de gremio de Nazarick. Está bien resguardada y protegida. Más que nada para prevenir cualquier desastre, ¿no? La destrucción del arma de gremio implicaría algo trágico para Nazarick. Así que, la que vemos siempre que Ainz saca son réplicas. No, 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 no. Y hay una mezcla entre Thunkief y Street Fighter con todo el pelo acá. Pero... Hay una mezcla entre Thunkief y Street Fighter con todo el pelo acá. ¿Eso? ¡Hm! ¡El Dwarf es una vez que se ha destruido! ¡Vamos! ¡Djame a Shibiromo! ¡Vamos! 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 No, Alan, pero es que si te das cuenta... ...las puertas donde salen los caballos de la muerte son muy chiquitas cerca. Pero a lo lejos se ven que son enormes. Ahí se están equivocando las medidas. Ah, sí, entonces... y aparte otra cosita, ahí se ven muy pocos cuaguas, pero es que eran miles de hecho cuando llegan a la puerta todos están amontonados como ratas, tratando de rasguñar y morder la puerta pues para que terminen cediendo destruyéndola, pero pues es que ahí se ven que son muy poquitos y que están ahí desperdigados, pero no nada que ver, de hecho cuando el primer cuagua mete la mano para atacar al enano que vaya a salir por ahí, como aquí le cortan la mano, pero de repente más cuaguas toman su lugar para tratar de meter sus manos y sus cabezas para morder, pero pues aquí se ven muy poquitos cuaguas y aparte los hacían pedazos cuando abren la puerta, un montón salían tripas por todos lados sí, eran miles era un asedio completo a la fortaleza no, sí, vamos a ver no, no, espera, deje de decir una cosa en el volumen 11 dicen que las puertas son de Mitri, pero con aleación de, ¿cómo se pronuncia el siguiente metal Alain? oricalco sí, sí, oricalco pero sí, pero pero correctamente son puertas de Mitri pero pues tienen un poco de aleación de oricalco, así que no son de oricalco completamente es como una mezcla ok, seguimos entonces hay 4 o 5 en la mac cuaguas ahorro de presupuesto pero hay que agradecer que hay sangre no? ¿No? ¡Ahí se ven! ¡Caída en su jeje! No, no, así pausa, Alan. Bueno, ya había dicho, ¿no? Ahí son muy pocos coahuados, pero se supone que hay un ejército casi de mil miembros, ¿no? Pues para tomar la capital. Bueno, eran muchos más. La cuestión es que aquí se ven bien poquitos, ¿no, Alan? Y aparte, cuando van escapando los cabellos de la muerte, en el volumen te dejan claro de que incluso cuando los cabellos de la muerte van matando a los coahuados, algunos se van levantando como zombies porque es una de sus habilidades especiales. Entonces, para evitar que sigan masacrando al ejército de invasión, pues el comandante Yosu, que es el coahuado con el pelaje rojo, decide que corten el puente, ¿no? Eso es una cagada para ellos porque les tomó mucho tiempo rodear toda la gran grieta y poder invadir la fortaleza, ¿no? Pero como se da cuenta de que esos monstruos con traje negro están masacrándolos muy rápidamente, pues no tiene otra acción, ¿no? Era o morir ahí o salvar lo que más podía del ejército de invasión. Y la cuestión es de que, pues, él logra cortar el puente y, pues, los que no llegaron a salir del otro lado del extremo del puente, pues, callaron, ¿no? A la grieta. Y te explican en el volumen que esa grieta tiene una profundidad muy grande, ¿no? O sea, nadie sabe cuánto exactamente llega hasta abajo y que algunas personas, o sea, los enanos han enviado exploradores para ver qué hay, pero ninguno de esos exploradores regresó jamás. Entonces dicen que a lo mejor puede haber un veneno tóxico o monstruos que maten a la gente que baja, ¿no? Pero no sabemos. Y la teoría más fundada de lo que había ahí abajo, ¿qué era? ¿Te acordás? Lo del Lord Dragón de la oscuridad profunda. Pero, pues, ¿quién sabe? Porque se supone que él está en una de las cuevas en el Gran Bosque de Top, pero, pues, las montañas y artélicas están un poco más arriba, pero, pues, ¿quién sabe? Y, pues, ya para dejarles en claro qué les pasó a los caballos de la muerte, pues, Maruyama en su blog dijo que cuando cayeron, rebotaron, ¿no? Porque fue muy alta la caída. Y como los caballos de la muerte tienen la habilidad especial de sobrevivir a cualquier ataque con un solo punto de vida, sobrevivieron. El problema es que cuando cayeron, rebotaron, y cuando rebotaron, tomaron mucho impulso, y cuando volvieron a caer, pues, la caída también fue muy dura, que los terminó matando. O sea, por eso. Para que, no estén inventando de que había algo ahí muy poderoso que los matara. Bueno, nada más, ¿no, rebot? ¿Seguimos? Sí, adelante, adelante. Ok. ¿Qué? 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 ¿No te oberíamos? ¿Es percibido? ¿The practically? ¿Tienes que no necesito preocupar? ¿Nani? ¿Tienes que no necesito? ¿Tienes que no necesito? ¿Tienes que en esas seren las personas crecieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los ciudadanos no lo están alabando, no? Como su salvador y le pregúntale al comandante en jefe que por qué ellos no están tan preocupados, ¿no? ¿Por qué no están evacuando? Y el comandante en jefe dice que la información de que están siendo invadidos no se ha esparcido todavía, ¿no? Pues para evitar el pánico. Y pues alguien se queda con la maldita sea, ¿no? Se suponía que para eso vine en este momento, ¿no? Para que me alabaran, ¿no? Como el salvador que va a evitar la invasión. Pero ya cuando les pide al comandante en jefe que envíe a sus bestias mágicas de aura a los establos y a los no muertos a un lugar donde no puedan verlos, es cuando le llega el sentimiento de que perdió la conexión de los dos cabellos de la muerte y dice ¡Carajo! ¿Qué fue lo que pasó, no? Y ahí es donde espanta el comandante en jefe, pero aquí no pasó eso. Aquí lo modificaron, aquí ya directamente está en la cámara del consejo que es el edificio, que ahí están. Y la combinación se tiene adentro y eso lo modificaron. Te digo que van muy rápido. No, sí, van rápido. Te saltan cosas o las modifican. Gracias, Alan, puedes ponerle play. ¿Tienes algo más que decir? No, no. ¿Acá? Acá les presentan a cada uno, creo, así que... El secretario general es este, que barba gris. El secretario general es este, que barba gris. Para ver si no también la cagaron en los demás títulos de los demás enanos regentes. El secretario general es este, que barba gris. 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 No, no. No hay que ver. Hay que ver con un gran poder. Si, hay que ver con un gran poder. Si, hay que ver con un gran poder. El sacerdote de la tierra. Si, también está bien. Si. Nada más que aquí parece flúder, ¿no? Pero versión enana. Oh, ¿no? ¿No? ¿No puede decir que sea posible? ¿No puede decir que sea posible? ¿No puede decir que sea posible? Dah A. No puede decir que sea posible No puede decir que sea posible. ¿Se puede decir que sea posible o sobre un gran poder contigo? ¿Hay que ver conculpad? ¿Qué clara? ¿E qué es posible que sea posible? ¡Gracias! ¡Gracias! La propuesta ¡Gracias! ¡Aquí está la pelea que no pusieron antes! ¡Aca estaba la pelea que no pusieron antes! ¿No? 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 ¡Bueno! ¿No? ¡¿Esta sueño de sortos? No lo pensé ni nada! ¡Sería que me hacía malvado! ¡Claramente malvado! ¡Nos vemos que no papieros los desastres! ¡Cómo más, claro que no hay Kazami es un jugador! ¡No! ¡Seven en esa entidad! ¡Aaah! ¡Hay que Cateo no tiene nada! ¡Aaah! Y ahora, para nosotros, no tiene que ser los ejércitos de los ejércitos. Como armas y armaduras, ¿no? Y que vino ahí no solo para salvar al reino enano de que cayera en manos de los coaguanos, sino que también les explica que quiere hacer relaciones comerciales y diplomáticas con ellos, ¿no? Pues para empezar, quiere darles comida y vino, ¿no? Que es lo que más les encanta a los enanos, ¿no? El alcohol. Y aparte, también tiene una conversación muy extensa con el maestro de Cuevas y Minas que le dice que si ellos gustan, también puede darles mano de obra barata, ¿no? Y que serían no muertos. Y explica al maestro de Cuevas y Minas de que si le dan no muertos como mineros, podían trabajar sin parar, ¿no? Y podían extraerle minerales por casi, ¿qué? O sea, por la cantidad más grande que podían conseguir con enanos, ¿no? Porque los enanos se cansan. Entonces el maestro de Cuevas y Minas pues se queda asombrado, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo podemos confiar que los no muertos no nos van a atacar, ¿no? Y Einstein dice, no se preocupen, en mi reino ya ha hecho los experimentos y no han atacado humanos, ¿no? De hecho, un minero que le prestemos muertos ha pedido que le envíe más, ¿no? Y ahí pues el maestro de Cuevas y Minas ganó la confianza de Einstein, ¿no? De, bueno, a lo mejor sí necesitamos esa mano de obra barata, ¿no? Y luego de ahí pues pasa a hablar sobre el comercio, ¿no? Que el comercio de los enanos con los humanos, con el Imperio Bajaro, que está al este, no es muy productivo, ¿no? Porque en las montañas nada más 20 enanos tienen que cargar mercancías para ellos y luego bajarlo por la montaña y luego tener cuidado con los monstruos que habitan en esos lugares, ¿no? Que es muy peligroso, entonces por eso su comercio con los humanos es muy poco, ¿no? No es rentable. Pero ahí dice, no se preocupen, ¿no? Yo les puedo asegurar de que voy a buscar una zona, una ruta confiable, ¿no? Que sea segura para que con mis no muertos puedan llevar la mercancía, ¿no? Y pues ahí también el, ¿qué era? El comercio, el maestro de los comerciantes, pues también dice, ah, pues me conviene, ¿no? Porque pues si podemos hacer más comercio con el rey mechicero, pues ganamos más, ¿no? Ahí es donde Ainz ya se ganó la confianza de dos enanos del consejo de regencia, ¿no? Bueno, también el comandante en jefe le explica si Ainz le puede vender no muertos poderosos, ¿no? Que sirvan como soldados, ¿no? Porque pues los soldados enanos son muy pocos y aparte no tienen las suficientes armas y armaduras para defenderse, ¿no? No tienen la mano de obra suficiente para defender su nación. Y pues hay muchos enanos que se quedan sorprendidos de que el comandante en jefe esté dispuesto a usar no muertos de otro país, ¿no? O sea, soldados de otros países, ¿no? Sería como depender mucho de la fuerza militar de otro. Pero pues Ainz dice que no se preocupe, ¿no? Si ellos gustan, también puede darles no muertos poderosos, ¿no? Como los cabellos de la muerte. Es que, o sea, literalmente la novela, ahí se va ganando la confianza de cada uno de algunos de los miembros para que estén de acuerdo, ¿no? En hacer relaciones diplomáticas. Pero aquí en el anime, pues, va muy rápido. De hecho, incluso lo que es el maestro forjador, que es el enano que tiene la cara como de enojado, ¿no? Que siempre le está recriminando a Ainz cosas. Esas conversaciones las hace él, pero cuando están en privado, ¿no? Cuando está Ainz, ¿no? Entonces, van modificando mucho esta escena, pues, para que vaya más rápido. Y, pues, de hecho, el maestro forjador es el que no quiere que los herreros rúnicos se vayan del país, ¿no? Porque dice que es como estar dándole un arte de su pueblo a uno muerto. Pero, pues, los demás miembros dicen que no importa, ¿no? Porque al final de cuentas, el arte rúnico ya no es tan indispensable como antes, ¿no? O sea, ya es algo del pasado. Entonces, ellos aceptan que se los den, ¿no? Y, pues, el maestro forjador le dice, pero van a ser esclavos y uno... ¿Cuál era el maestro de cuevas y minas? ¿Cuál era el mercader? Uno de esos dos le dice que no se preocupe, ¿no? Que si se va a llevar a su reino, pues, no pueden tener esclavos. Entonces, para que calme sus preocupaciones, van a enviar a una persona al reino hechicero, pues, para ver si son esclavos o si están viviendo en buenas condiciones. O sea, el que más pone pegas en aliarse con Ainz es el maestro forjador, ¿no? Porque no confía en él por ser uno muerto. Y, de hecho, el maestro forjador y el comandante de jefe tienen una pelea ahí que se llega a los puños porque el comandante de jefe dice que tienen que confiar en Ainz, ¿no? Porque es el que nos está salvando. Y el maestro forjador dice que, ¿cómo se atreve, no? Que se están vendiendo a los no muertos, que es algo maligno, que no deberían hacerlo. Entonces, ahí, pues, se golpean, se jalonean y los demás los separan. Pero, pues, aquí esa pelea no pasó. Y también otra cosa muy importante es que Ainz, cuando habla de las armaduras y lo de forjar armas y armaduras de los enanos, él pide que le hagan una armadura para Sariuso, ¿no? El hombre lagarto de la temporada 2, que ya es padre, para protegerlo, ¿no? Que es como una forma de darle un regalo, ¿no? Por el nacimiento de su hijo. Pero, pues, aquí no se menciona nada de lingote ni nada parecido. Entonces, ahora sí puedes ponerle play a la... No, que lo loco es que lo del material que le da Ainz al jefe herrero es importante porque se teorizó mucho con respecto a eso. ¿Qué pasó con el enano que escapó del reino enano con ese material? Surgieron varias teorías en base a eso, pero lo saltaron descaradamente. O sea, saltaron incluso lo del regalo de Ainz a Sariuso, como lo planteas vos. O sea, te das cuenta un poco más lo rápido que van las cosas, ¿no? Bueno, sigamos. Mira, está, con la imagen. Esto, sigamos. Ahora, corto. Ahora, vamos, la unión de los armas de los mandatos que Ecumperes va a tener que principal von R.A. S sincron. En este caso, voy a pagar el renato de la Lune. Lo que os da la compañía como R.A. S, pero también lo que voy a pagar. Ahora, la verdad es que lo que voy a pagar, sino a la hora de dar las armas de la unión. y me lo invitaron a un gran trámite de la Madoo-Cog. ¿Puedo hacerle algo? Claro, el Madoo-Cog debe darse un gran trámite de la Madoo-Cog. Ese no es un gran trámite, pero yo soy el Hero-Hero, que es una persona que se le dio a la que... ...no es un trámite de la Madoo-Cog. Si los verdes se le han ido, vamos a hacer la regla de la Madoo-Cog. ¡Tú estás en el camino! ¡Oh! ¡Akonbo! ¡Vamos! Y se lo da al maestro forjador ¿Y qué tipo de metal es este? Porque nunca lo habían visto ¿No? Y Ainz va a decir Es un metal inútil, pero no lo quiso decir Porque pues Está ahí Zen Beru y si Zen Beru Escucha que es un metal, pues ya sabes, de poco valor Para Ainz, porque es de nivel 45 O sea, para Ainz, que es nivel 100, pues es basura ¿No? Pero para Ainz del Nuevo Mundo Pues es algo impresionante Se dice, es un metal Impresionante, ¿no? Quiero que forje un armador Para esto, ¿no? Y luego el maestro forjador dice, bueno, pero No sé trabajar este Lingote, ¿no? Tiene algo de referencia Entonces Ainz saca de su inventario una espada corta Y todos los enanos ahí Pues se quedan asustados porque de repente Ainz sacó un arma de la nada Pero pues Ainz no es para atacarlo, ¿no? Sino que se lo lanza al maestro forjador Y le dice, aquí hay una referencia, ¿no? ¿Cuándo tendrá la armadura? Y él dice, pues Lo tendré más pronto, ¿no? Así que no No esté jodiendo, literalmente, ¿no? Hasta que no esté molestando Y Ainz dice, bueno, ya me sacó de quicio este enano ¿No? Les he dejado claro Que soy amistoso y que no planeo hacer Nada malo, ¿no? Porque él está Hablando de una forma tan grosera, ¿no? No creo que sea Lo indicado si están haciendo Relaciones comerciales con otro país, ¿no? Con un rey de ese país Y pues aparte de eso Eso fue en el volumen 11, ¿no? Pero les digo, aquí no hay nada Del lingote y la espada Y eso es muy importante en el volumen 11 Porque luego ese personaje Hace algo que hace que los demás Enanos del consejo de regencia Se queden estupefactos, ¿no? Porque no saben qué hacer Pero pues parece que esa trama Ajá Parece que esa trama del volumen 11 Para el anime No es relevante Y todos lo cortaron Y también hay una cosa También muy importante, ¿no? En el volumen 11 Se explica que los enanos Lo que más sacan de la tierra O sea, de las montañas Es un mineral llamado Piedra térmica, ¿no? Que si se golpea Con algo más fuerte que el nitril Le genera un calor muy intenso, ¿no? Y se sirve para las forjas Y pues para calentar ahí Algunas cosas, ¿no? Que eso es su principal fuente De combustible Más o menos de energía Entonces Ainz por eso pregunta Que qué tipo de minerales Cuentan los enanos, ¿no? En cuanto a dureza Y si Ainz menciona Que si los enanos Mencionan el nombre De un metal prismático Que es uno de los metales Más fuertes del juego Dejaría de lado Toda la conversación diplomática Y se apoderaría del reino, ¿no? A la fuerza Los pondría a los enanos A ser esclavos Para que le estén sacando Los minerales prismáticos Pero cuando dijeron Que el metal más fuerte Que tiene es el adamantita Pues Ainz Se decepcionó Porque decía rayos, ¿no? Yo esperaba Que los enanos De este mundo Pues también trabajaran O habían encontrado Minerales fuertes del juego Pero pues Se decepcionó con eso Pero pues aquí Tampoco mencionan Toda esta información Entonces me parece una pena Porque pues Incluso Ainz Si descubre que hay Materiales del juego En la montaña Él no haría Nada de paz, ¿no? Ni de diplomacia Él directamente Iría a conquistarlo A la fuerza Ahora sí La puedes poner También No sé si era acá O más adelante Que bueno El jefe Herrero Va a forjar la armadura Y cuando lo van a visitar Estaba como Perdido en sí mismo Se ve que Estuvo tratando De calentar el material Que le dio Ainz Y no pudo moldearlo No lo pudo Transformar El material Entonces Después de eso Es que escapa Sí De hecho Él está Trabaje Y trabaje Desde que se fue Ainz A recuperar la capital De los enanos Feo Bercana Y Creo que es El gabinete En general El que va a visitarlo Pues para ver Qué está haciendo Y se preocupa Porque En la zona Donde están las fraguas Para hacer metales Y todo O sea Para fundirlos No está trabajando Nadie Y en cambio En la oficina Del maestro forjador En su taller Están todos los Forjadores Y herreros Ahí reunidos Y dice Pues qué está pasando Y muchas veces Que no sabemos El maestro forjador Lleva encerrado Ahí varias horas Y Entonces El del gabinete Se espanta El secretario Del gabinete Se espanta Porque dice A lo mejor Le pasó algo Y cuando abre Ve que está ahí Viendo el lingote Y dice Maldita sea Como que está Refunfuñando algo Entonces El del gabinete Le pregunta Qué está pasando Yo pensé Que ya había Empezado a trabajar Entonces lo que Él hace Es agarra el lingote Lo mete en una fragua Para que se caliente Y de repente Se lo lanza El del gabinete ¿Qué estás? ¿Qué eres imbécil? ¿Quieres matarme? No te preocupes ¿No? No está caliente Está frío Y cuando lo tocan Ven que el metal De Ainz No se ha calentado Incluso aunque Lo hayan puesto Una fragua Al rojo vivo No se calienta Entonces El maestro forjador Dice que Que está muy enojado Porque parece ser Que el no muerto O sea Ainz Le dio un metal Que él no puede trabajar Entonces dice ¿En serio crees Que Ainz hizo eso Pues para joderte? Y él dice Eso puede ser De que todavía Tengo que mejorar ¿No? Tengo que aprender Más cosas Y ahí te explican Que incluso Aunque él Es un Maestro herrero De ya bastantes años De experiencia Incluso personas Como él Que son veteranos En sus profesiones Todavía le falta Mucho que aprender Pues para trabajar Cosas que Sus habilidades actuales No sirven No están al nivel Que necesitan Para trabajarlo Entonces ya El del gabinete Dice muy bien Entonces Pues lo único Que tienen que hacer Es mejorar ¿No? Y ya cuando se va En la novela Te dicen que Después de ese día Fue el último día Que lo vieron Porque pues El maestro forjador Se robó el lingote Pero dejó la espada Que dejó Ainz ¿No? Y ya no supieron Dónde había ido Y ahí te dejan Con la intriga De pues ¿Acaso el maestro forjador Sabía algo Que nosotros no sabíamos? O nada más Se llevó el mineral A un lado Pues para ver Dónde podía Derretirlo ¿No? O sea Que se calentara Pero pues aquí Literalmente Les valió Los del anime Animario Eso por lo menos Que lo mencionaran Y pum Ajá ¿Sabes? Ya pues Puedes tenerlo Para que no se alarguen ¿Sabes como curiosidad? ¿Sabes como curiosidad A que me recuerda Un poco eso? Pero un poco Nada más ¿Viste el Señor de los anillos? Cuando Gandalf Calienta El anillo único Y después Se lo da a Frodo Y le dice Está frío Un poco a eso Misacordar Esa parte Nada más le faltó Nada más le faltó Que estuviera la lengua negra ¿No? De Mordor Bueno a ver si A la milla Puedes ponerle play Sin embargo La palabra del anillo Se convirtió Seguro y lo espera Corta y le pate ¿Así? ¿No? 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 Y en del frente Como un poco ¿No? ¿No? ¿Ese anillo Es un anillo ¿Por qué? ¿Sabes de tu anillo ¿Entendrón? Yo no estoy ¿Tieno? ¿No hay un aceite ¿No? ¿No? No ¿No? 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 ¿Donde... ¿No? Apareció el bigote Ahí es el blanca nieve, ¿verdad? Ahí es el blanca nieve, ¿verdad? No, no, ¡ay! No, 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 no. Así es. Bueno, vamos a seguir conmigo. ¿Eso es posible que se despegue a 20 runes de 20? ¡Eso es imposible! En el siglo de los años 200 años, en el siglo XXI, se despegue a 6 runes de 6 runes de 6 runes de 20. Entendido. Entonces, es decir, es decir, esto es un arma que se despegue. ¿Se despegue? Solo me he puesto en la mano. Y ya no está en este mundo. ¿Qué tal? Quiero pedirle a los conocimientos que se despegue. Quiero volver a volver a esta gran herramienta. ¡Eso es lo que quiero! Quiero ir a hacer. Quiero ir a hacer. Quiero ir a hacer. ¡Nos has salvado! Estamos agradecidos! ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? ¡Eso es el problema! ¡Ah, no me gusta esto! ¡Eso me gusta lo que quiero hacer! ¡Eso es genial, Aangzi! ¡Ainza! ¡Están moviendo a ti! ¡Ainza, Kauri! Solo que yo soy de la verdad. ¿Dónde está mi vida? ¿El T-Shokai es que se ha convertido en el Madoo de la Madoo de la Madoo? Ah... ¿Es verdad? ¿Es verdad que no es necesario que el Rune-Kosho sea necesario? ¿Es verdad, Gondo? Pero yo creo que el Rune-Kosho es posible para el Rune-Kosho. Es un alto trasfondo de Gondo. Esta parte no impacta tanto. En la novela a mí, esta parte me llegó muy al alma. Ese desahogo de Gondo al ver que su reino lo abandona. Abandona el arte de ellos. Una costumbre. Su propio legado, el legado de los enanos. Que lo desprecien así nomás y los regalen prácticamente. El peso en la novela cuando se describe esta escena te llega bastante. Acá no estuvo mal, pero sin todo el contexto no se entiende bien el pesar de Gondo. Hay mucho por detrás que el anime saltó. Y las lágrimas de Gondo pegan mucho en la novela. ¿Quieres agregar algo más? Hasta que acabemos esta escena, Alan. Ok. Gracias, Alan. Pausa. El pausa. Bueno, de hecho ahí creo que no explicaron mucho, pero cuando Ainz llega... Bueno, ya está dentro del reino enano de esa capital, de esa ciudad. Cuando va caminando en la ciudad le dice algo a Gondo, ¿no? Y de repente Gondo se separa de Ainz, ¿no? Y el comandante en jefe quería detenerlo y preguntarle algo, ¿no? Pero por el tiempo y la prisa no lo hizo. Ahí lo que hizo Ainz es que le pidió a Gondo de que cuando terminara la reunión con los enanos del consejo de regencia, le pidió a Gondo que reuniera a todos los herreros rúnicos de la ciudad y los trajera a su taller, ¿no? El de Gondo. Y Gondo para que ellos caigan en la trampa, o bueno, para que llegaran al taller, así que estuvieran seguros de que iban a ir. Ainz le dio un ítem, ¿no? Que es el vino que mostró Shalter ahorita. O sea, que se supone que es un licor de alta gama, ¿no? Que la pruebas y es un sabor incomparable. Entonces, por eso Gondo, con esa jugarreta, pues logró hacer que esos herreros rúnicos llegaran a su taller, ¿no? Y es por eso que cuando llega ese herrero rúnicos pregunta por el vino, ¿no? Que si le puede dar más. Y lógicamente que Gondo dice, ay, qué decepcionante, ¿no? O sea, vinieron más por el vino porque les prometió que les iba a dar el tazón lleno y no nada más una pequeña. Botellita, ¿no? Y pues cuando Gondo ve a todos los herreros rúnicos, dice que le duele verlos así, ¿no? Porque se decía que hace muchos años, pues eran los mejores de su arte y ahora eran una sombra, ¿no? Que en sus talleres ya no tenían colgados sus estantes, o sea, ya no estaban trabajando. Que habían quitado los carteles de sus talleres y ya nadie iba a verlos, ¿no? O sea, literalmente estaban en la más absoluta miseria. Y pues le dolía verlos así, ¿no? Que ya no estuvieran practicando su arte. Y aquí hay un error de esta escena porque cuando Ainz llega al taller, todos se sorprenden, pero Ainz ya estaba adentro. Lo que pasa es que viene, creo que era Aura, y le pregunta a Gondo, Gondo, ¿ya puede, ya están todos reunidos? ¿Puede empezar Ainz con el discurso? Y Gondo le implica que sí, que ya puede empezar, ¿no? Y Ainz sale y es donde todos se espantan porque es un no muerto, ¿no? Y pues ahí Shalter dice que se callen y muestra el licor y dice, si no muestran respeto a mi señor, no les daremos esto. Entonces todos dicen, oh, es el vino supremo, ¿no? Mejor sí que quedamos callados. Y ya cuando Ainz explica por qué quiere llevarse a los cerros rúnicos a su país, uno de ellos pues le pregunta igual que aquí, ¿no? Que por qué quiere esa arte si ya es basura, ¿no? Para los demás enanos, ¿no? Ya es un arte que nadie practica. Entonces es cuando Ainz saca la espada y a la primera a muchos les sorprende, ¿no? Porque la espada es magnífica, ¿no? En su diseño. Y dice, wow, ¿de qué está hecha esa espada, no? ¿De qué es el material? ¿Cómo fue fabricada? Y Ainz dice, es una espada que me encontré por ahí, pero lo más importante es que vean esto, ¿no? Y cuando se los voltea a ver, ven las 20 runas, ¿no? Y todos se sorprenden. Y es cuando muchos dicen, no, no puede ser, son 20 runas en una sola arma, ¿no? ¿Cómo fue que pasó? ¿Quién la hizo? ¿Dónde la encontró, no? Empiezan a alborotar. Entonces es cuando Ainz hace su acto de ser un gobernante. Dice que hacen mucho silencio, ¿no? Que se callen. Y pues ahí todos se quedan silencios. Todos se quedan estupefactos porque como que Ainz habla muy normal, ¿no? O sea, que habla como un plebeyo, pero cuando él lo desea, pues puede hablar como un gobernante absoluto, ¿no? Y es por eso que Gondo se queda sorprendido. Porque decía que en todo el momento que estuvo con Ainz, desde que lo conoció, nunca lo vio en esa faceta, ¿no? Como rey. Y entonces ya Ainz le explica que, pues, encontró esa espada y que si la herrería runica de ahora, pues, puede ser capaz de forjar 20 runas en una sola arma. Y el más anciano de los herreros runicos, el que tiene más experiencia, dice que no, no es posible, ¿no? Y luego uno de ellos explica que nada más tenían conocimiento de que se podían grabar 6 runas. Y otro herrero runico dice que él nada más sabía que había 5, ¿no? Y pues los demás herreros runicos se quedan con la sorpresa porque cada uno piensa que a lo mejor se puede poner cierta cantidad de runas, máximo que sean 5 en un solo ítem. Y el más anciano explica que no, ¿no? Que hace 200 años, cuando pasó todo el caos de los dioses demonios, el rey era atallador de runas o algo así, ¿no, Alan? Sí. Él dice que nadie lo sabía, ¿no? Pero que el arma de ese rey enano tenía 6 runas, que era el máximo exponente de la artesanía runica del pasado. Entonces él explica que a lo mejor la espada con 20 runas es un arte que se perdió, ¿no? Y a lo mejor el que lo fabricó, pues, ya debe estar muerto, ¿no? Entonces cuando alguien se explica eso, pues los demás herreros runicos se ponen tristes, ¿no? Porque se dan cuenta de que su arte ya perdió a otra persona, pues, muy importante para ellos, ¿no? O sea, que perdieron más conocimientos. Y es cuando ahí les explica que si todos se unen y se van a su reino, él les dará el apoyo financiero y todos los recursos necesarios, ¿no? Y que si se unen todos y empiezan a trabajar, podrían lograrlo, ¿no? O sea, forjar 20 runas para hacer itens mágicos. Y pues, dada la coincidencia, Ainz le entrega la espada al más anciano de todos, o sea, el experimentado. Y Gondo ahí explica que a lo mejor no fue coincidencia, ¿no? Que a lo mejor Ainz ya sabía quién era ese enano y por eso le dio la espada, ¿no? Pues para volverlo como el líder del grupo. Pero en verdad Ainz nada más lo hizo porque fue el primero en que supo más de runas, entonces se lo dio y ya, ¿no? Ese fue todo el chiste. Entonces ya cuando todo se termina acabando de la reunión, Ainz sale y podericamente Aura y Shalter explican que Ainz jugó muy bien con los corazones de los enanos, ¿no? Los cautivó y Ainz se enoja un poco y dice, no, no jugué con ellos, ¿no? Nomás les dije la verdad porque en ese momento estaba Gondo con ellos y Ainz explica en su mente que es muy grosero de que Aura y Shalter hablen así cuando Gondo, que es como ellos, está presente, ¿no? No quiere que Gondo piense que a lo mejor lo está utilizando para sus beneficios, ¿no? Pero se da cuenta que Gondo tiene la cabeza baja y dice que qué le pasa, ¿no? Y pues Gondo dice, ¿acaso es posible que nuestros propios dirigentes, ¿no? Los enanos del Consejo de Regencia cedieran todos los heredos rúnicos a su país? Y ahí dice, ah, sí, claro. De hecho, no pusieron muchas trabas para entregármelos. Y es cuando Gondo empieza a llorar, ¿no? Diciendo que esto ya significaba que incluso sus propios líderes ya veían perdido la artesaría rúnica, ¿no? Que querían que se muriera para siempre y desapareciera. Y ahí Ainz vuelve a conectar con Gondo y él explica que él incluso estaría dispuesto a matar a miles o cientos de personas por el bien de Nazarick, ¿no? Entonces él podía comprender ese sentimiento de Gondo, ¿no? Que lo que más apreciaba estaba a punto de desaparecer, ¿no? Y es cuando le da la plática de, no te preocupes, Gondo, ¿no? A diferencia de ellos, yo sí veo el potencial de su arte, ¿no? Vas a ver que a mi mando y con mis recursos le sacaran el máximo potencial a las runas, ¿no? Y ahí es cuando Gondo se queda muy feliz. No se preocupe, Rey Hechicero, ¿no? Trataré de hacer que todo se cumpla con sus expectativas. Y desde ese momento, pues, Gondo se volvió más leal a Ainz. Y te digo que son cosas que me gustaría ver en el anime, pero... Son cosas que omiten, pero son muy feas. Porque cuando alguien lo lee en la novela, sí te llega el sentimiento, ¿no? Llega a simpatizar con los personajes. Pero en el anime, como no se muestran los sentimientos y los comentarios, no. El contexto interno de los personajes, pues, los tachan de planos, ¿no? O sea que son unos adjetivos muy básicos. Pero, pues, vean, en la novela se explica detalle todo eso de lo que acabas de explicar. Pero en el anime, pues, no le dan chances de mostrar todo eso. Ah, una lástima. A ver, a par, un saludo. Una cosa que quería comentar es que el padre de Gondo y el abuelo de Gondo eran la mano derecha e izquierda del rey enano. Sí, del rey tallador de runas. Acá preguntaban que si el rey era el padre de Gondo. Y, bueno, acá tenemos... Ah, no, es que eso lo explicamos en el episodio anterior, que era el 5. Que Gondo estaba muy... Bueno, de hecho, en el anime no lo mencionan, pero el apudo que tienen los enanos para Gondo es el bicho raro, ¿no? Porque lo único que hace es trabajar, consigue dinero y compra lo necesario para seguir sus investigaciones de la artesanía rúnica, ¿no? Él nunca sale con amigos, ni siquiera bebe alcohol, ¿no? Entonces, por eso le dicen que es un bicho raro, porque para los enanos, un enano que no sea sociable y que no esté bebiendo es como alguien extraño para sus tradiciones, ¿no? Entonces, Gondo explica que él no quiere perder el tiempo, ¿no? Porque su padre y su abuelo eran herreros rúnicos del pasado y eran la mano, como dice Alan, ¿no? La mano izquierda y derecha del rey enano, ¿no? Pero no, Gondo no está familizado con la familia real en nada. Si eso fuera así, Gondo sería el rey enano del pueblo de los enanos, pero no da que ver, son personajes diferentes. Acá puse la mujer enana, si quieres aclarar lo de la barba, ¿no? Ah, bueno, sí, aquí pues se ve que es mujer, ¿no? Por las trenzas y por la ropa rosa. Espero que no me funen por machista o algo, pero se explica en el volumen 11 que cuando Ains ve a los hombres y mujeres enanas, se da cuenta que todos se ven iguales, ¿no? Que las mujeres también tienen barba. Y pues en el volumen 11 de la novela, pues se ve que es una referencia al Señor de los Anillos, ¿no? Porque Tolkien también escribió que las mujeres enanas también tienen barba. Pero pues aquí literalmente, pues también a los demás, ¿no? Les valió madre eso. Y literalmente pusieron a esta mujer enanas sin barba. Sí. Pero pues, ¿por qué cambian esas cosas? No, 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 no. Entonces, pues, pues, ¿qué más no le trae de la otra? Aquí tenemos. No, 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 no. No, 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 no. Pues, pues, ¿qué pasa? ¿Suscríbete al barrio de Gengar? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Vamos a abrir la puerta! ¿Es como que el Death Knight ha sido muy rápido? No hay nada. ¡Vamos a abrir la puerta! ¿Está un palo? En cuanto a los 3dros de un gran lleno es este gran lleno. ¿Qué es lo que nos ayuda a los que nos ayudan a los enemigos? ¿Vale a hacer una fuerza de los enemigos para defenderse a los enemigos? No se pide que nos acompañe. ¿Qué es lo que nos ayudan a los enemigos de este tipo? ¿No? ¿Ale a mis chaltyra? ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? Sí, me voy a dar un gran lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hay un enemigo de la miniatura de directo? ¿Por qué hay un enemigo de la miniatura de directo? ¿Por qué? ¡Vamos a la fuerza, Morin! No, 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 no. ¿Por qué? ¿Puedes pensar en el enemigo que debería tomar el acto? El enemigo que me gusta es este tipo, la TENLEF. ¡Oh! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¿Para que haya algo que me gustó? ¿Pero que no hubiera sido una diferencia de las cosas más? Si, ¿no? ¿Que tal? ¿Eso, Ainz? Yo, al final, lo quiero hacer a mi hermano. No, con la compañera de mi. ¿Eso es un buen enemigo? Chalthia, ¿verdad? Mi hermano, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no tengo nada. el reto cesaje de rato y se puede facilitarse y de repente hay dos cosas el segundo es Bueno, se supone que Ayns todavía piensa que a lo mejor un jugador o un enemigo fuerte de Iberacil le acabó con los caballos de la muerte, ¿no? Entonces dice que esa es la mejor oportunidad que tiene para decirle a Shelter de que no se confía nada más en su fuerza, ¿no? Que como es la guardiana de piso más fuerte de todos en Nazarick, por su orgullo o con ese poder, pues puede cegarla, ¿no? Y puede ser una debilidad para que sus enemigos la exploten y la venzan. Entonces, pues por eso ahí les explica a Shelter de que no debe confiarse, ¿no? Que tiene que estar siempre alerta, ¿no? Que en su caso siempre tiene que tener información de la otra parte antes de atacar. Y ahí, mientras Ayns le está explicando a Shelter eso, Aura, por sus habilidades de Ranger y de guardabosque, empieza a ver que no están las pisadas de los caballos de la muerte, ¿no? Al otro lado del puente. Entonces se da cuenta de que los caballos de la muerte nunca llegaron a cruzar el otro lado y que cayeron al abismo, ¿no? A la gran grieta. Entonces es lo que quiere decirle Aura a Ayns, pero Ayns le hace el jeto de shh, poniéndose la mano en la boca. Como decirle, no digas nada, ¿no? Entonces Aura se cierra la boca y Ayns empieza a terminar la conversación con Shelter, ¿no? Y pues Shelter está muy emocionada de que Ayns le esté explicando cómo vencer enemigos fuertes. Y ya cuando Ayns termina la plática le quiere decir Aura, bueno, ¿qué querías decirme Aura? Y Aura dice, no, nada, ¿no? Pero lo que Aura malinterpretó es que Ayns a lo mejor ya sabía que los caballos de la muerte me habían cruzado y que estaba usando eso de excusa, pues para que Shelter mejorara, ¿no? Pero pues era un malentendido. Ya en el siguiente episodio vamos a ver eso. Bueno, eso espero. Sigamos. No, no, nada, 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 nada. Vale lo haré eso. Bueno, eso lo haré eso. Bueno, bueno. Bueno. ¡Aquí está! El相ador del dragón es mi... ¿Cröst Dragon? A la parte de la zona 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 de la zona, ha dicho que se ha visto a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Dónde se sabe que el dragón de la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Hé? Ah... ¿Pero es? Claro... ¿Qué tal? ¿Qué tal? por ver a la niña de vuelta pasan las referencias bueno pausa bueno bueno se supone que para llegar a la antigua capital real de los enanos que es Feobarcana el que fue abandonado hace 200 años cuando atacaron los dioses demonios y luego de un tiempo los coahuas lo vieron su nido y el palacio real se volvió también la morada de los dragones de escarcha se supone que para llegar hasta allá tienen que cruzar tres pruebas los enanos para que sean dignos de llegar la primera es sortear la gran grieta pero pues como los enanos lograron construir un puente pues ya no se podía considerar una grieta pero pues la cosa era poder cruzarla sin ningún peligro con monstruos o algo de hecho cuando Ais va volando con los demás la gran grieta está un poco nervioso porque dice que en el pasado Nick Brasil hubo un monstruo que salió de la nada por debajo de algo parecido y los atacó entonces dice que está un poco ansioso porque siente que a lo mejor un monstruo grande va a salir de la gran grieta y los va a jalar para abajo pero nunca pasa eso luego ya la segunda prueba es pasar por el río de magma o de lava que supone que es una zona muy caliente que nada más con caminar ahí se te pueden quemar los pulmones y puedes morir por ataque de fuego y lo curioso de ahí es que en esa parte de la montaña no es una zona volcánica y se explica que a lo mejor puede haber un portal que conecta a otro lado y que de ahí salga el magma es un fenómeno mágico inexplicable de ese mundo entonces ahí es como que algo muy curioso que pase eso pero el problema no es solamente la lava y el calor porque también hay monstruos poderosos ahí está este monstruo que es un ¿cómo se llama? un pez ay era de una raza ¿cómo se creó? es de esos monstruos que están en el abismo ¿sí saben cuál es? es de la luz el cuernito de luz ajá la luz ¿cómo se llama? es un pez ay rayos se me fue el nombre no me acuerdo ah bueno aquí está el nombre es el Lord ¿qué? Lord Angler de Lava el gobernante del mar ajá el gobernante del mar subterráneo de magma ¿no? que tenían que pasar desapercibidos para eso porque él tenía un no tenía brazos pero tenía un tentáculo que hacía que cada que cada monstruo o individuo que pasara cerca de él cerca del mar de magma lo jalaba y se lo comía ¿no? y no era el único monstruo poderoso de esas zonas porque también había un fénix que era el gobernante del cielo y el dragón de llamas ancestrales que gobernaba la tierra de ahí entonces estaba muy preocupado de eso que se toparan con esos monstruos pero pues nada más con usar magia de vuelo pues pasó el primero y ya el resto ya no los encontraron entonces por eso cuando aquí se quedó impresionado porque pues pasaron a la segunda prueba que era un poco la más un poco difícil de la nada ¿no? y luego ya la tercera prueba era pasar por el laberinto de gas venenoso que es donde está ahí mostrándoles este Alan los rayos nada espera Alan que aquí está pasando uno de tamales y no sé si se oye ¿se oye? no ah bueno ahí si puedes luego edítalo y córtalo ¿no? bueno la tercera prueba era pasar por un laberinto de gas venenoso ¿no? que el problema de ahí es que había muchos túneles que no tenían salida y el problema es que también había zonas donde había burbujas de gas venenoso entonces si te perdías y te envenenabas pues te morías ¿no? entonces por eso era considerada una de las pruebas más difíciles pero Ainz y Shelter al ser uno muertos pues no les afecta el veneno y ahora y este gondo pues para que no se habían afectado sus anites mágicos para que el veneno no les haga efecto y para que no se pierdan Ainz usa el hechizo bendición de titania que es que sale una adita y la adita va indicando el camino más rápido para la salida y ya con eso pues se saltaron todas las pruebas como si fueran nada y pues por eso llegan rápido a la capital feo barcana aquí en el anime o sea sé que en la novela no no pasan muchas cosas cuando pasan las pruebas pues este la describe ¿no? qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que puede pasarte si no logras completarlas pero pues aquí en el anime pues es algo muy rápido ¿no? que nada más se cruza y ya a la siguiente sí y adita adita ojo es una lucecita nada más y no y acá terminó después estuvo volviendo lo de Neya el flashback de Neya de la temporada 1 espera ¿Neya? perdón perdón niña niña después una corte después una corte lo edito sí sí no ¿cómo crees que es Neya? no es una película niña niña sí porque en el volumen 2 cuando estaban peleados Momon y Neya digo Neya ya ves me estás pegando tontería se te pegó ¿viste? se te pegó cuando Momon estaba peleando con Ninja porque ya sabes ¿no? de que Ninja decía que lo mejor podía encontrar podía ¿qué? conseguir buenos amigos en el nuevo mundo pues Momon o sea Ainz se molesta con ella y ya pues para que se vuelvan a reconciliar le pregunta ¿qué enemigos puede encontrarse en las montañas? ¿no? y ya Ninja le explica que hay ¿qué? dragones de escarcha y que uno de ellos puede manipular naturaleza y Ainz como para decir bueno te perdono me dice bueno cuando lleguemos a Errantes me lo puedes investigar y ella dice ay sí por supuesto ¿no? y estaba muy feliz pero lógicamente pues ella falleció cuando Clemente la asesinó F y por eso Ainz la recuerda ¿no? y dice ah qué lástima ¿no? si tan solo hubiera vivido un poco más porque si tiene cierto sentimiento como de ¿cómo se llama esto? nostalgia de no ajá cuando extrañas algo sí pues de nostalgia bueno tiene ese sentimiento ¿no? ajá que ya no está ajá de nostalgia que ya no está ella y pues se esperaría que le hubiera ayudado con esa esa información ¿no? pero pues al menos logró salvar a su hermana así que pues eso ya está saldado melancolía también pero bueno fue lindo este flashback de de niña o ninja como dice el vato ninja es que como se pronuncia mejor porque niña me suena a nini entonces por eso no me gusta pronunciarlo así niña niña es niña es que también es como decirle niña pero pues sin la niña y con esto se nos va el capítulo 6 gente fue un lindo este capítulo la verdad pero bueno más allá de todo esto el capítulo no estuvo mal ya esto lo decimos siempre pero así se siente cada vez más apresurado todo y lo que viene el capítulo que viene vamos a ver si entra todo o pasa que si lo hacen tan rápido capaz que ya el capítulo que viene arranca el 14 ¿vale? incluso depende de cómo termine ¿no? bueno pues supongo que el otro va a ser más apresurado ¿y acá terminó? supongo que nos van a porque nos van a mostrar la parte donde a Perra Yuro se le informa sobre que los enemigos tienen golems poderosos ¿no? los caballos de la muerte luego ahí que pues que tiene que hacer la alianza con los dragones de escarcha rápido porque ya se descubrió que hay enemigos llegando a la capital luego ahí pues conocemos a Olarsir Ark ya sabes ¿no? el lord dragón blanco con su montaña de oro y luego ahí pues creo que conoceremos a Hengimal ¿no? el dragón Kikikomori y pues ahí creo que también veremos cómo Aura lo pone bajo su control cómo se orina y luego de ahí pues ya sale ¿no? la masacre de los coagües por parte de Shelter y Aura y Ains pues matando a Olarsir Ark y pues ya después de eso ya sería todo bueno y ahora las dudas ahora la duda muy importante será si pasará en la escena donde Lupul le dice a esta Henry de que Ains murió porque se supone que con eso acaba el volumen 11 pero pero pues no lo sé es que no la pueden agregar por el hecho de que no va a tener sentido agregar esa escena cuando viene el 14 después de esto bueno pero si lo agregan entonces ¿qué? no sé va a arrancar algo que no va a tener sentido prácticamente es como para que lo pongan y luego pongan en un leterito de la historia de esto comienza en la película si si avisen pero nada sería muy feo sería muy feo ya a partir de este capítulo que viene que va a ser el final del arco del reino enano ya ahí estamos en cero no sabemos qué van a hacer cómo van a conectar las cosas realmente ya va a ser sorpresa lo que venga después sabemos que viene volumen 14 pero van a dedicar 6 capítulos a lo que viene ¿cómo van a conectar este volumen 11 con el 14 faltando el 12 y 13 que van a hacer la película? no lo sé no lo sabemos pero bueno en términos generales el capítulo estuvo bien dentro de todo súper rápido pero dentro de todo bien fue entretenido que es lo que importa y bueno ya lo vato con toda la explicación que hizo se harán cuenta de todo lo que comitieron y saltaron como viene siendo siempre el Biblias ¿lo vato o qué te pareció el capítulo? ah pues bien pero pues siendo lector de la novela pues quería ver más cosas va muy rápido algunas explicaciones las dejan a la nada y uno si no leyó la novela pues no creo que ni se va a preguntar por esas cosas pero pues en general entretenido pero pero yo no pues no pero pues si fuera una votación o sea para puntuar el episodio le pondría igual que el anterior un 6 no sé si tú le vas a poner un 7 o un 8 ahí vamos a ver tú ¿qué calificación le darías? no yo creo que entre un en lo que es adaptación le pondría un 2 en lo que es el capítulo sí como un capítulo anime y sí un 6 un 7 por ahí pero bueno la verdad que sin mucho más que agregar a lo que ya dijimos antes creo que voy a dejar por acá para youtube espero que les haya gustado a toda la gente que compartió estas mañanas eternas muchas gracias a Lovato por toda la explicación espero que les haya gustado y no dice nada se queda callado ¿vieron? no pues ¿qué quieres que diga Lovato? ay muchas gracias fue un placer placer ahí está bueno gente dejo por acá para youtube y nos vemos el martes que viene con el capítulo final de este arco ¿sí? un abrazo grande y nos vemos la próxima bye chao